San Drogón No necesito regalarte rosas, ni bajarte estrellas para que me quieras Solo necesito de unos diez segundos, para que tú sepas que te quiero mucho No ando buscando ninguna princesa, porque en mi paración tú serás la reina No tengo por qué ir hasta el planeta Marte, a buscar tu amor si estás aquí en la tierra Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me interje en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo, y cierran tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Que cuando llegue el sol con la mañana tú me quieras más Y por la tarde, muera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me interje en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo, y cierran tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Capitán, revivinera, adelante Yo no necesito ser dueño del mundo, ni ofrecerte nada de lo que no tengo Yo tan solo puedo darte mi cariño, el cual hace mucho que vive contigo Vendame tu mano, caminemos juntos, quiero estar contigo hasta el fin de la vida Ven toma mi fe y llévala en tus manos, pero nunca dudes de que yo te amo Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me interje en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo, y cierran tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Que cuando llegue el sol con la mañana, tú me quieras más Y por la tarde, muera con las ansias de volverme a amar Y por la tarde, muera con las ansias de volverme a amar Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me interje en tu soñar Deja que mis manos recorran tu cuerpo, y cierran tus ojos por si están abiertos Para que la pasión sea más intensa al despertar Y por Dios abrázame que tengo frío, no me dejes solo, hazlo y amor mío Deja que esta noche yo me interje en tu soñar En tu soñar Gracias por ver el video